... Mariano José de Larra nació en Madrid en 1809, un año escaso después de los trágicos sucesos del 2 de mayo. Era hijo de un médico de cierta notoriedad, que era francesado, como tantas personas de la vida intelectual, y que tuvo que marchar a Francia cuando se desmorona la monarquía bonapartista. Esto hace que Larra reciba una educación francesa en sus primeros años, que yo creo que le condiciona bastante después, le da un aire de racionalismo, de meditación sobre las cosas. Cuando regresan a España en 1817, el padre es médico de un infante, precisamente de aquel infante cuyos remedios lágrimas provocan la primera algarada en las puertas del Palacio Real. Y vive con su padre en distintas ciudades españolas, con lo cual le va despertando esas dotes de observación tan claras que posee en Valladolid, en Valencia, en Navarra, en Madrid. Y desde muy pronto tiene una gran vocación literaria. Escribe muchísimo, un hombre que muere en plena juventud y ha dejado una obra copiosísima, extensa y admirable. Se suicidó, no es noticia que todo el mundo sabe, cuando ando con los 28 años, se habla de una complicación sentimental, y en su entierro, un jovencillo, después de los discursos protocolarios, avanzó y leyó un gran poema. Ese jovencillo era José Zorrilla, el que años después escribiría el Tenorio. Las casas antiguas van desapareciendo de Madrid rápidamente. Están reducidas a una o dos piezas enormes y muchos callejones interminables. Son demasiado grandes, son oscuras por lo general a causa de su mala repartición y combinación de entradas, salidas, puertas y ventanas. Así pues, cierto amigo mío, se fue a ver las casas nuevas, esas que surgen de la noche a la mañana por todas las calles de Madrid, esas que tienen más balcones que ladrillos y más pisos que balcones, esas por medio de las cuales se agrupa la población de esta villa, se apiña, se sobrepone y se aleja de Madrid, no por las puertas, sino por arriba. Los caseros, más que al interés público, atienden al suyo propio. Aprovechemos el terreno, dicen, apiñemos la gente y viva como de viaje. Cada habitación es hoy un baúl en el que se haya tan empaquetado todo que en caso de apuro podría viajar juntos sin romperse. Pero sigamos con la historia de mi amigo. Apenas hubo visto la blancura de una de esas casas nuevas, la monedía de sus acomodadas piececitas exclamó para sí y me la quedo. Y antes de media hora hablaba con el dueño. Vamos a ver, dígame. ¿Es usted el dueño de esta casa? Sí, señor. Seguramente le quedará algún piso libre. Están vendidos todos. ¿Pero cómo? Si aún no están hechos. Pues ya ve usted. Este es el único que me queda, un octavo. Bueno, en fin. ¿Y no es de los más altos? No, no. Ya se ve. Se puede bajar a Madrid en un momento. Pero, en fin, como lo que yo quiero es una casa nueva. ¿Qué me va a dar de anticipo? A mí nadie me paga por anticipado. Entonces, es mejor que lo dejen. No, no. Por supuesto, buscaré el dinero en alguna parte. Comenzó la mudanza. El sofá no cabía por la puerta. Fue preciso izarlo y hacerle entrar por el balcón tan forzado como taco de escopeta haciendo más allá a la pared a fuerza de rascarle el yeso con las esquinas. La cama de matrimonio tuvo que quedarse en la sala porque fue imposible meterla en la alcoba. En fin, mal que bien estuvo ya la casa ordenada. Pero, oh desgracia, mi amigo tiene un suegro sumamente viejo. ¿Qué hacer en tal conflicto? ¿Reñir con él porque no puede subir hasta el piso? ¿Meterlo por el balcón como al sofá? Santo Dios, como se hacen hoy las casas. En una palabra, desde ayer están los trastos dentro, mi amigo en la escalera mesándose los cabellos, luchando con el amor filial y el suegro sentado esperando a perder años o a ganar casa. Estas palabras que hoy nos parecen tan actuales las escribió Larra hace ya siglo y medio. Dice de Elazorín que era bajo de tez morena con un ligero matiz de bronce. Orlaba su cara una barba negra y sedosa. Se alzaba sobre su frente un recio mechón rizado. Nace en 1809, es decir, en plena guerra de la independencia. Su padre era afrancesado y como tal, al final de la contienda, se vería obligado a abandonar el país. Dejaron su casa junto al río y pasaron a Francia. Larra queda en un internado en tanto sus padres viajan por Europa. Vuelto a Valladolid, a los 16 años, su carácter sufre un súbito cambio. Como siempre, en la vida de Larra y en la de tantos escritores de su tiempo, se ha hablado de un desengaño amoroso. Pero sea lo que fuere, el caso es que se convierte de pronto en un precoz personaje reservado. Deja sus estudios y el empleo que su padre le había buscado para dedicarse al duro oficio literario. En 1828 publica ya un diario satírico. Querida hermana, mucho me alegra que al fin hayas decidido cruzar el Atlántico y volver a España. Respecto a lo de la posible cátedra de tu hijo y sobrino mío, te diré que no hay aquí tales cátedras de geografía. Tan solo una academia de la historia y un despacho de mapas en la calle del príncipe. Soy de la opinión de que no estudie taguigrafía en atención a que no hay palabra que seguir. Lo que sí le conviene es asistir a cualquier funcioncilla de toros que se celebre, que sí, se celebrará, y si pudiera ser, hacerse ver en ella, en las gradas o en el patio de caballos, hablando con cierto aplomo y desenfado sobre reses y diestros. También le conviene asistir a alguna sonada ceremonia o alguna boda de rumbo y aprender el arte de las armas, pues tan en boga están los desafíos de algún tiempo esta parte que es una vergüenza no haber estropeado a algún amigo en el campo del honor. Con todo ello, sería considerado y aplaudido por las gentes del siglo. Creo que hoy nadie se acuerda de la producción libresca, fundamentalmente brillante y literaria que hizo Garra. Recordamos casi exclusivamente sus artículos, sus copiosos artículos ubicados en los periódicos, casi todos con seudónimo, y que tratan de poner siempre al descubierto las lacras de la vida tradicional española. El desaliño de la administración, la inmoralidad administrativa, problemas políticos, la mala educación, la falta de reacciones nobles ante muchas cuestiones y que pone al descubierto siempre con un deje de amargura pero que hay que reconocer que con una gran fe en una España que mejora, que puede superar todos sus estratos bajos, hay que aprender a leerle entre líneas y destacar que lo que él considera inútil no hay que verlo jamás como divertido sino como inútil y que le duele España profundamente y que hay siempre un ansia de mejoramiento extraordinaria en todo cuanto hace. La obra de Larra tiene siempre mucho que decir y muy profundo y de una enorme actualidad en todo momento. Es su sobrino que esta mañana anunció su visita. ¡Há dele pasar! Adelante, pasa. Hola tío, buenos días. Buenos días. Siéntate. Gracias. Verá, no sé si mi madre le habrá escrito de mí. Sí, recibí su carta hace días. Entonces ya sabrá. ¿Lo de la cátedra de Historia? Ya le digo a tu madre... Permítame que le interrumpa. No se trata de nada de eso ahora. ¿Ah, no? No, señor. Entonces tú dirás. Justamente venía a explicarle que he cambiado de opinión. ¿Ya no quiere ser catedrático? No, señor. Ahora tengo decidido ser cómico, dedicarme al teatro. ¿Al teatro? Sí, señor. Bueno. Bueno. Quiero decir si no hay inconveniente. No. Inconveniente desde luego no. Pero tú habrás estudiado algo. ¿Qué has estudiado? Pero ¿cómo? ¿Es que para ser cómico se necesita saber algo? Bueno, mucho no. Para ser actor ciertamente no se necesita gran cosa. Por eso, porque yo no querría singularizarme. Me parece que ya empiezo a entenderte. Tú quieres ser cómico en este país y debo examinarte conforme al nivel medio. Justamente. Usted me entiende. Vamos a ver. Empecemos por el principio. Sabrás bien el castellano. Hombre, lo que usted ve para hablar. Quiero decir que la gente me entienda. ¿Y de gramática y entonación? No, de eso nada. No, señor. Te sabrás de memoria los poetas clásicos. Tampoco favor me hace usted que me caiga que mismo muerto si he leído una sola línea. Me parece que vas a servir. Y de historia cómo andamos. Por ejemplo, cómo vestirías en una comedia de época. Bueno, siendo antigua, siempre de romano, claro. Además, eso en el ensayo general se le pregunta al gran. Luego, si hago de rey o príncipe o magnate, ahuecaré la voz y miraré por encima del hombro a mis compañeros. Pero, tú sabes que en la vida real esos personajes suelen ser muy amables y corteses. Sí, pero ya ve usted, en el teatro es otra cosa. Bien, ya me hago cargo. Pues, querido sobrino, has nacido para cómico y bueno. Por cierto, ¿sabrás hablar mal de los autores y despreciarlos aunque no entiendas las comedias o alabarlas por los versos aunque tampoco los entiendas más que en prosa? No de saberlo, eso lo hace cualquiera. ¿Y sabrás decir a los críticos que quiénes son ellos para opinar? Vaya si sabré, si es el pan nuestro de todos los días. Pues entonces tú serás cómico sobrino o se han de olvidar las reglas que rigen hoy el arte dramático. El romanticismo no es sólo un movimiento musical o literario. Como todas las revoluciones artísticas nace de causas ondas que tienen su raíz en el hombre. Esta nueva forma de afrontar la vida, este nuevo estremecimiento tal como lo definirá uno de sus principales intérpretes, traerá consigo una vuelta a la naturaleza, un gusto por las épocas pasadas en el tiempo y en el espacio por la Edad Media y el Oriente Remoto. En el arte, la sensibilidad, la imaginación y las pasiones ocupan el lugar de la razón. Los hijos del siglo, los aristócratas, los burgueses, los funcionarios incluso, se dejaron arrebatar por el énfasis sentimental, naturalista y literario que arrinconaba formas vigentes hasta entonces. En lo político, el romanticismo trae consigo el liberalismo económico. El desastroso fin del régimen constitucional no será obstáculo para su triunfo. La moda, los libros, los diarios, lo traen de París y Londres y la fuerza de lo nuevo y la inclinación de los tiempos hacen que incluso clasicistas como Alberto Lista acaben por aceptarlo. Los emigrados políticos traían a su vez noticias de los nuevos tiempos, del nuevo espíritu del siglo que a veces toma forma de artículos de costumbres en los que destaca mesoneros romanos. Costumbrismo y sátira privan por entonces y ningún autor llevará tan lejos como Larra ambas modalidades literarias. Hay en el lenguaje vulgar frases que nacen un día y se derraman por toda la nación. Por ejemplo, esa que dice en este país cualquier acontecimiento desagradable que no sucede creemos explicarlo con esa frase Cecilia. Solo así se puede comprender el carácter de este mi petulante sobrino que no lee sino en los ojos de sus amigas y que no conoce en fin más hombres que sus amigos cortados todos por su mismo patrón. ¿Y por qué dices que no consiguió ese amigo tuyo el empleo en el ministerio? Va, cosas de España. Ya, seguro que en Francia o en Inglaterra no hay intrigas. Ahí todos son unos santos varones. Pero no importa, ahora se dedica a escribir. ¿Estará haciendo un libro? No exactamente un libro. Dejámoslo en folleto. Por cierto, ya salió a la venta. Ah, un folleto. ¿Y qué tal? Quítate allá. En España no se puede escribir. Aquí no se venden libros. Vegetamos en la ignorancia. En París se hubiera vendido diez ediciones. Ya, seguro que los hombres como tu amigo son los que venden. ¿Por qué? Porque fuera de España no hay libros malos ni autores necios. ¿Y tú? ¿Lees el periódico? En este país no se pueden leer periódicos. Si fuera la Gaceta de Londres. Ya. ¿Y tú sabes inglés? Pues no. ¿Y francés? Tampoco. Ya. Pues viaja un poco, al menos. En este país no se puede viajar. Qué posadas, qué caminos, qué país este. Borremos de nuestro lenguaje la humillante expresión que no nombra nuestro país sino para denigrarlo. Volvamos los ojos atrás, comparemos y nos creeremos felices. Si alguna vez miramos adelante y nos comparamos con el extranjero, que sea para prepararnos un porvenir mejor que el presente y para rivalizar en nuestro esfuerzo con el de nuestros vecinos. Solo así es lícito oponer el bien de fuera al mal de dentro. Palabras optimistas, días esperanzados, los de Larra por estos años. La vida social en Madrid, la burguesía, admiten de buen grado a los artistas de cierto nombre y aceptan al escritor que tiene amigos incluso entre la aristocracia. El triunfo está al alcance de su mano. El triunfo tal como lo imagina un artista romántico. Venir a aumentar el número de los vivientes, ser un hombre donde hay tantos, es ser un árbol más en una alameda. Pero pasar cinco o seis lustros oscuro y desconocido y en una noche estrenar una obra en el teatro y hacerse aplaudir y aclamar y reconocer en público, eso es algo. Oír a la gente comentar ese es el escritor de la comedia aplaudida es nacer y conseguirlo en veinticuatro horas, tener una mañana un hombre, una carrera, es algo y prueba mucho en favor de un talento. A eso ospiro yo, pero ya sabe usted la multitud de obstáculos que se amontonan ante quien quiere estrenar. ¿Obstáculos? Yo diría que uno solo. La poca importancia que de siempre se le ha dado al teatro. De ahí vienen esas miserables traducciones, la ausencia de caracteres, de pasiones y virtudes, de esos traidores falsos y eternos, de esos crímenes, ese horror injustificado y esos vicios pintados de una manera todavía más asquerosa en nuestros espectáculos. Pero no toda la culpa será nuestra. ¿Cómo está, señorita? Un poco cansada. Me parece que es la segunda vez que nos vemos esta noche. Usted es el sobrino del conocido escritor. Así es. ¿Bailamos? Un poco fatigada me encuentro, pero tratándose de usted. Dígame, ¿hace mucho que vinieron de La Habana? Hace unos meses. Hay mil caminos. Si el más ancho, el más recto, no está espíritu, ¿para qué sirve el talento? Es que en este país... Desengáñese. En ninguna época, por mala que sea, faltó nunca materia para el hombre de talento. Eso de no se puede decir, no se puede escribir. No son sino tristes pretextos para nuestra pereza. Vamos, arriba el ánimo. Ya cabe de una vez ese drama que nos anuncia para esta temporada. Mucho me temo que no le vaya a agradar. La única manera de saberlo es estrenarlo. El tiempo en que Larra vive son los años centrales del siglo XIX. Los de las poesías de la rañaga, los fraques azules, botones dorados y pantalones contra Villa. Aquí están las melenas largas y sedosas de los personajes que Esquivel ha retratado en su cuadro. Pastor Díaz, gesticulando, ahuecando la voz. Espronceda, fino, pálido, nervioso, impetuoso. Santos Álvarez, pedagógico y enigmático. Pillalta, amigo íntimo de Espronceda y como trueba y cosío tan diestro escritor en castellano como en inglés. Si Larra fue célebre sobre todo por sus artículos, también intentó la novela a lo Walter Scott y sobre todo el teatro que era por entonces con los toros el primer espectáculo nacional. Larra, que admiraba a Moratín, conocía bien el ambiente de la escena, sus interioridades, ese clima especial de los días de estreno. ¿Han visto ustedes eso del drama que viene en la revista? Creo que es bueno. Hombre, tanto como bueno. ¿Cuántos actos tiene? Cinco, creo. Qué barbaridad. Como que no son actos, son espacios escénicos. ¿Y muere mucha gente? Por fuerza. Dicen que es bueno. ¿Ustedes creen que gustará? Cualquiera sabe, como el público. Es así. O le gusta o le tiran los bancos. Caramba. Tiene cosas muy atrevidas. Figúrense que hay un hijo que es de otro. Caray. Pero el hijo está enamorado de la madre. Tomás. Espera. No me acuerdo si es el hijo o el padre el que está enamorado. Bueno, es igual. El caso es que luego se descubre que la madre no es la madre. No, es el padre el que no es el padre. Hay un amante y un veneno. Y entre todos me parece que matan a alguien. Lo que no sé es si a la madre o al hijo. Eso debe ser de mucho efecto. Seguimos. Dentro de un año, señora, obedecida serás. Ahora parto a la frontera nuevos timbres a ganar. Sí, nuevos timbres a ganar y a borrar con sangre extraña de mi sangre la fealdad. La dama, ¿esto escucho? Esto escucho. Ah, desfallezco. La pena ahogándome va. Desfallezco. La pena ahogándome va. Bien, adquirí nuevas glorias, ilustre conde. Ilustre conde, nuevas glorias. Volad. Volad. Marcho, pues. Marcho, pues. Dadme, señora. Dadme, señora, la regia mano a besar. Don Pedro, volved triunfante. Don Pedro, volved triunfante. Por vuestra vida, mirad. Ay, de mí, desventurada. No puedo resistir más. ¿qué tal? Muy bien, perfecto, pero esa caída con un poco más de energía, por favor. No se preocupe, ya verá cómo me caigo esta noche. Oiga usted, ¿yo qué me pongo para el segundo acto? Lo que pide la época, calzón ajustado. Es que no tengo más que este. Sí que tienes, hombre. El que te pusiste en la obra de Nerona, pero no es de esa época. Es lo mismo, le pones cuatro lazos y listo. Oiga, yo tengo que sacar peluca rubia. ¿Y por qué rubia? Toma, porque no tengo otra. Además, ahora todas las hacen rubias y con calva. Pero si en la obra tienes 20 años. Puede haber envejecido prematuramente. Claro. Va, saque usted la que quiera. Esto va a ser un éxito, ¿eh? ¿Verdad que sí? Un éxito seguro. Sí, el éxito del año. Tranquilo, sí, sí, tranquilo, perfecto reposado para que se oiga. Bueno, ¿qué tal estoy? Diga la verdad. Magnífico. Parece usted un verdadero abate. Ay, gracias. Déjame que le colgo la depeja así. Este, gracias. Y ahora un poquito de sombra en la mejilla, se haga de caso. Así lo haré. Gracias por todo, ¿eh? Usted sí que está perfectamente, señora. ¿Usted cree? Ciertamente que daría el éxito de mi comedia por el placer de darle la réplica en ella. Porque me parece que el cabrón está un poco, poco frío. No lo crea usted, ahora se está tomando un ponche, ya verá. ¿Ah, sí? Magnífico. Ah, y usted no se me olvide del grito cuando la apuñalan. No, no se preocupe. No se me olvidará, descuide. Un chillido sentido. Con que salga como en el último ensayo, me conformo. A mí me convenció y soy el autor. Vamos, la orden, la orden. ¿Cómo la orden? No me diga que han prohibido la obra. No, no, señor, es la orden para empezar. Ya está todo a punto, preparado. No sé qué propensión tiene la humanidad alegrarse del mal ajeno, pero he observado que el público sale más alegre y decidor, más risueño y locuaz de una representación silbada. Bueno, yo me voy. Pero el autor acaba confuso y renegando de un público tan atrasado. Y en cuanto a los amigos... Hola, ya decía yo que una obra así nunca podría gustar. También le dije yo que cortase lo del conde, pero ¿quién le convence? Estos autores nuevos piensan que descubran ellos el teatro. El teatro está inventado todo, amigo mío. ¿Y qué verdad es eso? En fin, hasta la próxima. ¿Vamos hasta el café? Vamos, allí seguiremos con el tema. ¿Pero tú crees que de verdad vale la pena? Sin embargo, como en todas las épocas, no todo eran fracasos en la escena. Muchos autores conocieron el favor del público y en cierto modo de forma más directa que antes, pues por entonces se inicia la costumbre de que el autor salga a saludar a escena. ¡Bravo! Este sobrino mío que una vez quiso emplearse, que más tarde quiso ser cómico y quién sabe cuántos oficios más, recibió de mi hermana la educación que se daba en España no hace tanto tiempo. Es decir, que en casa se rezaba diariamente el rosario, se leía la vida del santo del día, se oía a misa a todos y se estrenaba vestido el domingo de rabo. ...en manos del verdugo que la degolló. Fue su cuerpo recogido por sus compañeras que la enterraron en lugar sagrado quedando para siempre memoria de sus múltiples virtudes hasta su vida a los altares años más tarde. Que su gracia nos acompañe hasta el fin de los tiempos. Amén. No diré que aquella educación fuese mejor ni peor que la de hoy en día. Solo que vinieron nuevos tiempos y como aquella buena o mala educación no estribaba en mi hermana en principios ciertos, sino en la rutina y en la opresión doméstica de aquellos terribles padres del siglo pasado, pronto se descubrió que el vivir sencillo y arreglado no era, en cambio, lo más divertido. Pues qué motivo habrá efectivamente para pasarlo mal en esta vida pudiéndolo pasar mejor. Aficionóse mi hermana a las nuevas costumbres y como esta segunda educación tenía tan malos principios como la primera, se dejó de misas y devociones. Pasó del año cristiano a los últimos librepensadores afirmando qué sé yo cuántas cosas sobre la ignorancia y el fanatismo de las luces y de la ilustración. Añadiendo que la religión era un convenio social en el que sólo los tontos entran de buena fe y del cual mi sobrino no necesitaba. Además, es un libro escrito en un estilo excelente. En mis tiempos no se leían estas cosas. ¿Qué dice de sus tiempos? Es usted muy joven. Y usted muy galante, pero desgraciadamente. El muchacho, para su desgracia, acertó a gustar a una joven muy bien educada también, salvo que no sabía gobernar una casa. Cada día se devoraba en sus relatos perdidos, que lo eran todos, una novela sentimental y tocaba un poco de piano. Conservaba mi hermana su apego a la nobleza, pero ahí no conservaba bienes. Averiguó la parte contraria que el niño no tenía empleo y vino aquello de... Vamos a ver. ¿Jóven? Mamá, escucha. ¿Con qué intención entra usted en mi casa? Porque quiero lenita. ¿Y con qué objeto? ¿Puede decirme? Para casarme con ella. Pero usted no tiene empleo ni carrera. Eso es cuenta mía, señora. Se equivoca. Es cosa mía. Ni yo ni sus padres de usted consentiremos tal matrimonio. Usted no conoce a mis padres. Me da igual, pero sepa que mi hija será de usted cuando traiga pruebas de que pueda mantenerla. Como usted diga, señora. ¿Y el permiso de sus padres? Perfectamente. Mientras tanto, si es verdad que usted la quiere como dice, excuse por su mismo decoro las visitas. De acuerdo. y en lo que a ti respecta, ni vuelves a salir sola de esta casa, ni te asomas al balcón, ni contestas a más cartas de ese caballerito. Le estás insultando, mamá. No le estoy insultando. Bueno, tranquilízate. No se va a hundir el mundo por eso. No, para ti no, pero para mí sí. Y estoy harta, ¿me oyes? Claro que te oigo. Pues has de saber que no estamos en tus tiempos, que en nuestro siglo rige el libre albedrío y que las hijas hoy tienen derecho a elegir marido, un derecho que vosotras jamás tuvisteis en vuestros tiempos. Pero no ves que no tiene dónde caerse muerto. ¿Y eso qué importa? ¿Cómo que qué importa? Cuando se quiere de verdad el amor es lo primero, comer es lo de menos. Más como todo tiene remedio en este mundo, un amigo prestó a mi sobrino algún dinero y uniéronse los novios en lazo conyugal. Estableciéronse en casa de ella y nunca hubo felicidad igual mientras duró el dinero, claro. Pero, dolor, pasó un mes y la niña no sabía más que acariciar a mi sobrino y mi sobrino no sabía más que discutir. Y como el amor no alimenta, fue necesario buscar nuevos recursos. Mi sobrino salía de mañana a buscar dinero, cosa más difícil de encontrar de lo que parece. De modo que no volvía hasta la noche. Su mujer, en tanto, vela en casa luchando entre los celos y la duda. Todavía se quieren, pero en donde no hay harina todo es moína. Las más inocentes expresiones se interpretan como ofensas mortales. El amor propio ofendido es el más seguro antídoto del amor y las injurias acaban con el resto. En este estado pasan tres años y ya tres niños más rollizos que sus padres alborotan en la casa con sus juegos. Los ojos de la madre, en cambio, se han marchitado. Sus encantos están ajados y su talle perdió sus esbeltas formas. Mi sobrino tampoco es ya a los ojos de su esposa aquel hombre amable y seductor. Me es un holgazán, un hombre sin talento, celoso y soberbio. Cuánto mejor es aquel amigo generoso que adelantó el dinero para la boda, que todavía les presta, que les promete protección. Cuántas atenciones, cuánta amabilidad, qué adivinar los pensamientos y prevenir los deseos, qué asiduidad y qué delicadeza en acompañarla los días en que el marido la deja sola, qué interés, en fin, el que se toma cuando le descubre por su bien, por supuesto, que su marido se distrae con otra. Una noche vuelve mi sobrino a casa. Están los niños solos. No está su mujer. Será posible. Qué rayo de luz. de pronto comprende todo. Vuelve tras sus pasos y va a casa de su amigo. Llega. Son las doce de la noche. Sube precipitadamente la escalera y llama. La voz que arriba le responde es harto conocida. ¿Quién es? He oído decir muchas veces que suele salir de una coqueta una buena madre de familia. También puede salir de una tormenta una buena cosecha. Pero yo soy de la opinión de que la mujer que empieza mal acaba peor. la cosa desgraciadamente fue escandalosa y el mundo exigía una reparación. de allí a poco había un hombre muerto pero quedaba en pie su honor y viva su mujer. Un año hace de la muerte de mi sobrino. Su familia sus deudos le lloran todavía. He aquí la sociedad. He aquí el honor. He aquí para qué sirve un duet. Como el progonista de su historia Larra también casó pronto y mal a los 20 años y contrariando a sus padres tras un rápido noviazgo. No tardó en darse cuenta de su error y tras muchas riñas y reconciliaciones llegó la separación definitiva buscando luego cariño y comprensión en otras compañías femeninas. Amor que llegará a cristalizar en una sola que acabará por convertirse en la causa más inmediata de su ruina. Ya no admira a Martínez de la Rosa ni como autor teatral ni como ministro. Ya no espera de él la regeneración de España ni siquiera la paz. Su pluma se vuelve a la vez más dura y más fría. No siempre está en la mano del hombre coordinar sus ideas. A quien no le ha sucedido repetidas veces abrir un libro y no poder establecer relación entre lo escrito y la cabeza. en estos casos que ahora muy a menudo me suceden suelo echar mano del sombrero y la capa y me voy al café. en estos días en que el fastidio se apodera de mi alma llevo cara de filósofo es decir de mal humor y según veo a la gente voy haciéndome preguntas ¿qué hace por ejemplo don Julián en este café? Todos los días viene al dar las cuatro. El mozo no ha menester que le hable apenas le ve colocado en su silla ya tiene la cafetera encima de la mesa lo toma paga y se duerme esa es la ocupación de don Julián tomar café una vez al día ¿y aquellos otros dos? 30 años hace que vienen por aquí todas las tardes juegan su partida de ajedrez todas las tardes se la ven jugar aquellos dos originales ni los unos hacen más en la vida ni los otros ven otra cosa eso es lo que se llama aislarse en medio del mundo vivir sin preocupaciones y don Cosme ¿de qué se ocupa? lo diré siempre sabe de buena tinta los pormenores del último crimen las últimas noticias la última batalla estos hombres hablan siempre al oído se suponen espiados siempre y si la encuentran por la calle le dirán al oído secretamente buenos días ¿y quién es aquel otro? un bello muchacho si no fuera por la calva pero viéndole de cerca se cuentan las arrugas de su rostro es un joven de 60 años a las 8 de la mañana sale vestido ya ceñido prendido y ajustado ni una sola arruga lleva en el traje el pelo rizado o mejor diríamos pintado nunca se descompone nunca se ensucia no le crece nunca la barba ¿cuál es su secreto? pero ve aquí que yo deseaba encontrar a un literato el estado de la literatura y el heroísmo que se necesita para dedicarse a las improductivas letras es la causa que hace a muchos de nuestros escritores más insoportables que los de cualquier país cualquiera me hubiera hecho sentar pero don Timoteo me recibió en pie atendiendo sin duda a la diferencia que existe entre el literato y el hombre ¿qué desea usted? verá usted le traía estos papeles para que me diera su opinión ¿son de usted? no señor son de un amigo mío memoria de las aplicaciones del vapor o sea que es acerca del vapor aquí encuentro yo vea usted que falta una copa en esto no pasó una además no hallará nunca en Cervantes usada la palabra memoria en este sentido por otra parte el estilo es duro y en cambio la frase poco robusta pero tratándose de un estudio sobre el vapor yo creo que mire usted en una oda que yo hice allá cuando muchacho cuando andaba en estas cosas de la literatura ya apuntaba mi opinión acerca de estos temas ¿pero qué tiene que ver eso con...? joven desecállese estas ciencias exactas son las que han destruido los placeres de la imaginación ya no hay poesía no señor ¿y qué falta hace la poesía cuando se trata de mover un barco? sí desde luego pero la poesía aquellos tiempos se acabaron esto que me trae está bien pero debería llevárselo a un físico pero yo pensaba que un gran escritor como usted tendría ideas generales sobre todo sí desde luego ahora estoy escribiendo un tratado completo sobre quién fue el primero en usar la sonante en castellano además me abruman las consultas estos jóvenes de hoy aprenden tanto ¿ha leído usted mis poesías? sí en una hora pero me gustaría conocer de usted obras de fondo quiero decir más importantes hombre obras de fondo de pensamiento ya sabe usted aquí no se saben apreciar de todas formas estoy dispuesto a conocer sus obras completas vaya usted diciéndome los títulos pero usted tengo escrita una oda a la continencia seguramente la conoce usted de 10 a 20 versos continencia adelante también he publicado en los periódicos algunas anacreónticas no con mi nombre claro anacreónticas siga usted vayamos a lo bordo cuando la invasión francesa escribió un folletito que no llegó a publicarse ya sabe la censura como ellos mandaban ya folletito que no llegó a publicarse también he hecho una oda al huracán y otra filis huracán y filis y una comedia francesa que traduje me dio mucha fama también he traducido una novelita y qué más un prólogo que tengo empezado para una obra que pienso escribir un prólogo ciertamente en él explico como las largas convulsiones políticas que han sacudido en mi país y las intrigas de mis enemigos me han impedido dedicarme de lleno a la literatura ya estoy completamente seguro de que ese prólogo le dará más fama todavía así es y me alegra oírselo porque por lo demás no he escrito otra cosa ya o sea las odas una silva una anacreóntica dos traducciones un folletito que no llegó a publicarse y un prólogo que se publicará eso es exactamente muchas gracias lo leeré de nada joven de nada adiós famosos literatos quien me diera a mí hacer una mala oda para echarme a dormir sobre el colchón de mis laureles para hablar de mis afanes literarios y de mis persecuciones y para recibir a las gente sentado vamos a ver ¿quién soy? pero hombre haga el favor de modo que no sabes quién soy ah sí claro eres Braulio mi querido amigo de modo que al fin me has conocido ¿quién podía ser sino tú? yo soy siempre el mismo y que lo digas siempre el mismo me alegro de haberte encontrado lo mismo digo porque mañana precisamente es mi santo felicidades vamos déjate de cumpliros entre nosotros ya sabes que soy franco y castellano viejo al pan pan y al vino vino de modo que quedas convidado ¿a qué? ¿cómo a qué? ¿a comer en casa conmigo? no, no puedo ¿cómo que no puedes? no, no, no no puedo no, de verdad gracias gracias oh, vete a paseo claro porque no soy importante si fuera un duque o un varón no, si no es por eso es que mañana pues si no es por eso te espero mañana a las dos en casa se come a la española temprano además he invitado a tres amigos tuyos pero es que no debes de faltar si quieres seguir siendo amigo está bien de acuerdo no faltaré recuérdalo a las dos no, no, no tú primero señores exijo de ustedes la mayor franqueza en mi casa no se usan cumplimientos ha sido muy amable invitado entren entren acomódense ay, qué niño tan rico cómo ha crecido amigo mío quiero que estés con toda comodidad eres poeta estos señores conocen nuestras relaciones no se va a la fendersita doy trato especial ante todo quítate la levita te la puedes manchar pero por qué voy a manchar no te preocupes yo te dejaré la mía eso es toma un poco ancha te vendrá siento que no haya para todos pero tú eres tú oye, pero espera un momento te he dicho que en mi casa no quiero etiquetas hombre tranquilo, tranquilo empezamos enseguida ustedes me perdonarán pero hay que hacerse cargo de que no estamos en la arde hombre, naturalmente aquí está la sopa ¡qué alegría! ¡uy, uy, uy, uy! permítame, señora gracias sírvete tú primero, ¿eh? no, no, sírvete tú no, 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 lo acepto no, no, de ninguna manera de razón bueno, bueno sirvamos no, no, no ustedes primero bien, acabo yo con todas las etiquetas permítame permítame bueno 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 que son puertas en trincas sírvase niño disculpe de usted este plato hay que disculparlo no sé si estará hecho del todo pero mujer ya sabes lo que son las criadas permítame, señora lástima de pollos podrían haber estado media hora más al fuego es que se pusieron algo tarde yo los veo poco hechos es que una no puede ocuparse de todo quieto pues hay que ocuparse no se puede confiar en las mujeres lo hacéis todo igual está tarde la nota ¿de dónde sacados de vino? de la tienda de siempre pues está agrio pues a mí me han dicho que acababa de llegar señora no se preocupe que está todo exquisito sí, está todo excelente les aseguro que no vuelvo a hacer estas cosas en casa se invita en una buena fonda y en paz pues a mí me parece señora que las comidas de las fondas por muy buenas que sean siempre son peores que las que se hacen en casa señores señores esta es la ocasión en que nuestro amigo el poeta nos recite algo ¿yo? vamos hombre no sea usted sí, que hable tiene que decir algo que le den un pie forzado que nos haga una copla cada uno a mí se me ha ocurrido uno ¿cuál es? a nuestro amigo Braulio en su día pero señores John déjate de remilgos no hay más remedio en mi vida improvisado vamos no se haga usted el chiquito antes me voy no, 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 no esta puerta se cierra y aquí no sale usted sin recitar algo señor de ahora en adelante no te pido empleos ni honores pero líbrame de estas casas en que solo se pone la mesa decente para los convidados líbrame de los necios señor líbrame sobre todo de castellanos viejos como estos por entonces el escritor adopta el seudónimo de Figa sus desventuras amorosas y su carácter cada vez más hostil y exigente le llevarán fuera de España en París trata a Víctor Hugo y a Dumas a su regreso a España llegará a ganar el sueldo enorme para entonces de 10.000 pesetas anuales por sus artículos viajando por España se cree uno a cada momento la paloma de Noé que sale a ver si está habitable el país el carruaje viaja solo en la inmensa extensión del más desnudo horizonte ni pueblos ni casas ¿dónde está España? ¿de qué manera hemos llegado a esto? urge que España se incorpore al movimiento general ¿lo haremos? lo que no se hace deprisa en este siglo no se hace luego de ninguna manera se necesitan hombres nuevos para cosas nuevas es triste recordar que entre tantos como han inmortalizado su nombre en las páginas de nuestra historia es contado el número de los que han influido en su prosperidad considerados políticamente nuestros grandes hombres han sido bien pequeños solo un gobierno fuerte y apoyado en la opinión pública puede arrostrar la verdad y aún buscarla entre a gobernar no este ni aquel sino todo aquel que se sienta con fuerzas la anarquía el desorden social alcanzan su momento crítico la nación se halla sumida en la confusión y el caos triunfan los motines populares y la guerra civil devasta las provincias las familias poderosas inician el éxodo al extranjero Larra a pesar de todo decide dedicarse a la política a pesar de su fama de liberal lo hará en las filas del partido moderado por lo demás el fin de las cosas en España está ya calculado y como la ocasión la pintan calva pienso recoger el único pelo que presenta piense tío en mi prudencia y en que conociendo el mundo demasiado bien por desgracia no será la fe que no tengo en ninguna opinión política la ceguedad de un partido ni la precipitación lo que me comprometa Larra conseguirá ser diputado pero por poco tiempo la sublevación de los argentos en la granja le hará perder su credencial sus amigos nuevos son ahora perseguidos en tanto que los viejos compañeros le detestan el balance de la vida del escritor es totalmente negativo y doloroso como su estado de ánimo su último amor Dolores Armijo rompe con él dispuesta a reconciliarse con su marido son los días en que tras asistir al entierro de su amigo el marqués de Campo Alange escribe dio su vida por aquello a lo que otros dan escándalos y voces amaba la libertad porque él noble y generoso creyó que todos eran como él nobles y generosos y amaba la igualdad porque él igual al mejor creyó que todos eran iguales a él que él esperaba en esta sociedad siendo militar no era insubordinado hombre de talento no era vocinglero escritor la razón y la imparcialidad presidían sus escritos ¿qué papel podía hacer entre nosotros? ha muerto y la muerte ha sido injusta para los que le lloramos misericordiosa con él en la vida le esperaba el desengaño eso es morir viviendo todavía pero hay de los que le lloran que entre ellos hay muchos a quienes no es dado elegir y que entre la muerte y el desengaño tienen antes que pasar por este que por aquella estos viven muertos y le envidian dos meses más tarde Larra ponía fin a su vida símbolo de un destino personal y a la vez testimonio de una época a su figura y vocación apasionada a su vida toda podrían servir de epitafio las palabras de uno de sus más famosos artículos aquí yace la mitad de España murió de la otra media la mitad de España Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.